y la misma jugando el federal de 1997 a 2017 fernández golazo y se viene delgado y se viene defensa y va delgado el cambio de delgado la bajaron de cabeza donde fue arboleda no fue a presionar para evitar la salida corta atención que viene nico fernández ríos va por la derecha arranca el delantero tocando el balón para que la tenga domingo blanco ahí va togni 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 no pica bubita fernández está adelantado togni ahora sí para rojas que va habilitado habilitado rojas y lo gana defensa rojas lo gana defensa está silba la mete contra el área de independiente va a saltar barbosa peina barbosa puede estar el primero ahí está fernández está gol de defensa y justicia el lula miranda que la cambia corre togni para buscarla va togni la metió dentro el uva fernández me parece que no en este caso acá viene el centro contra el área ah ah al fernández almeida nico fernández lo le queda nico fernández al aso go frena delgado mete rafael venía cerro está el segundo fernández go no de miranda arriba barbosa el despeje de pérez saltaba cerro la media vuelta gol fernández go porque fue tras su recuperación fernández al arco go 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 atención que espera nico fernández para el centro nico fernández este nico por donde quiere pasar fernández de zorda go 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 amaga meter el centro la esconde para su zurda la pincho y si que no a la carrera fernández otro remate go 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 ya va rivero pasó mira para fernández go 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 rivero el centro monet y se pasa fernández go la va sacando la va sacando para que coloque el centro miranda este ríos se viene miranda pide por adentro el cookie mar que llega fernández fernández go 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 el público de temperley bueno está ganando defensa y va por más nico fernández mira vos de zurda go 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 grande y la pelota le queda a márquez el bochazo para fernández va por el descuento fernández por el descuento fernández ahí está tapó el arquero rebote go 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 le pasó miranda va blanco va hacia adentro blanco descarga con miranda mete el centro muy llovido muy fácil para marineli le pasó marineli ahí está go nico fernández go y ataca el conjunto de vanela dudó rossi pasó la pelota mano 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 no es penal puede ser tiene el primero viene para márquez está go defensa y justicia 10 minutos estamos por tenis de sports buena pelota de madera y lo habilitado nico fernández va nico fernández es el primero toca para el cookie está go del cookie roja levanta atención entran habilitados fernández para el gol ahí está ahí está ahí está y lo pierde no tuvo ninguna por ahora no por ahora no fernández que juega toñi que se viene por adentro el pelotazo que rebota y le saca nico este fernández ahí va el picante nico es buena para borda garay unión crucero del norte belgrano mucho tiempo y ahora defensa y justicia en cara fernández lo marca a costa el centro de fernández es decir fernández la pirueta el juego de chilena marcado por de la fuente insiste igualmente fernández se muestra miranda para adentro viene marquez atención el tonto que la perdió le quedó para fernández y está el empate salvó la línea de la fuente insiste fernández la tiene fernández busca el empate defensa el centro que viene atrás para acá sobre Godoy Cruz la tiene el boni va castellani se desprende nico va fernández tocó de primera pasó vino para caprov habilitado va caprov el compañero y se desentendió de la pelota pensó en la segunda jugada antes que la primera el pibe fernández que va fernández que es un demonio con la pelota le quedó el gol para caprov caprov venía mal o fue hoy no fue hoy y hay preocupaciones fernández que va que no es juan pelota de gol va llegando río lo vale que da río vivoteca castellani nico fernández linda pelota para miranda miranda en el área se toma linares la corre fernández en la espalda de betini el centro hoy el córner miranda mete fuerte traba y gana para pasar fernández nicolás y el centro rodríguez le queda va a saltar mogiragui lo desacomodó fernández va fernández lo gana fernández lo gana fernández penal penal que va tomando toni nico fernández que bien enganchó nico le puede pegar de zurda la respuesta con fernández lo presiona fuentes va a engancharse frenó de largo fuentes fernández de que juega y es una especie de enganche un socio importante fue que tuvo el cholo guiñezú hablo de manuel imaginarlo el conjunto cordobés metido en el juego se viene nico fernández le puede pegar nico qué buena gambeta de nico fernández martínez ahí está fernández la tiene luba fernández quiere sacar el centro la pidu guenete por el punto del penal pasó muy bien fenomenal está corto para la ronda la ronda la ronda la juega el medio para blanco blanco la mete hacia adelante viene para lubita fernández se va a luba fernández y lo quiere ganar defensa ataca almeida entregándola para nico fernández pasó nico fernández notable falta fuera del área le rebotó largo sale ahora defensa y justicia no podía reynoso no podía bufarini viene para márquez larga la que la pierde y la perdió inverno más roba cubas hace todo bien matos por favor qué partido de mauro la contra robita fernández viene nicolás y habrá lateral que hace rápido rivero qué bien fernández giró y escapó a cardona va fernández dejó capro fernández lo toma lucero engancha fernández con una técnica instituto y recordado independiente del valle eliminó a river y a boca de la copa libertadores nicolás fernández se desprende pasó muy bien es encarador es hábil sigue el hermano argentino miranda la levanta miranda fernández habilitado por arriba liquida gueneta al arco está por el arquero y está Nico Fernández liquida Nico Larco está otra vez Marinelli le pega el paraguayo busca rematar Matías fernández sacó Lisandro Martínez y se va el gol fernández allí va fernández lo frena un poco el agua remató increíble pero colocó Tibis allí escapa fernández no lo pueden enlazar va fernández tapó a guerra continúa el ataque del equipo argentino que bueno remate de Nico Fernández se adelanta un caño no prospero saca delgado habilitado Nico Fernández se viene Nico le puede pegar Fernández domina rojas pelota de roja le quedó a Nicolás Fernández ubita al arco ubita le desva sensacional le queda Domingo Blanco le levantó Domingo Blanco al área Fernández pegó el palo y Sara Guillermo aplausos y una explosión en el banco allí la mete en larga pasó tiene el segundo defensa no se puede creer señores Nico Fernández se viene defensa que va por el empate por medio está llegando Caprov abierto a Ciro a Fernández el pelotazo ardente rebote señoras y señores Nico Fernández solito se fue para recibir avanza Fernández el bombazo está por dente rebote en el Bayern de Guardiola Murián se complicó y acá la tiene Fernández la pinchó se viene Fernández por aquel costado acompaña Miranda se viene Fernández se viene defensa para liquidarlo va Fernández cruzó el rebate segundo gol de defensa o no Fernández se lo perdió el halcón pase un centro a ver Fernández que iba Cristaldo que viene a buscar por adentro va Fernández afuera afuera señores viene el balón para que vaya ahora Cristaldo Cristaldo por abajo va a venir el remate de uva tapó el arquero fenomenal